Primer Encuentro, Red Nacional de Educación, Mintur. Turismo visión argentina en el primer encuentro de la red de educación de Mintur, que fundamentalmente tiene anistas muy importantes. La participación de un gran número de universidades de nuestro país, en el caso de la Universidad Nacional de Lanús, y vamos a dialogar con Julián Copesec, que es el decano de la carrera de turismo. ¿Qué te pareció, Julián, este encuentro? Mirá, primero, muchas gracias. Yo creo que hay que reconocer al doctor Casanova Ferro, del Mintur, haber, de alguna manera, abierto todas estas posibilidades existentes, porque todas nuestras universidades son, de alguna manera, acompañan la gestión pública y política del Ministerio, y este atender puentes constantes que ha tenido Gonzalo de su gestión, creo que ha tenido sus frutos. Y uno de los frutos es esta red, conformar una red donde las universidades puedan aportar lo que pueden hacer, que es aportar recursos humanos, investigaciones, o sea, delinear líneas estratégicas para las políticas públicas de Argentina, y que nuestros investigadores puedan aportar al diseño de esas políticas para el desarrollo turístico nacional. Este comienzo de la jornada de la red de educación Mintur, Gonzalo Casanova Ferro, bueno, hizo hincapié en el vínculo, en la relación que hay con la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Sí, bueno, nos nombró, entre otras universidades, con que venimos colaborando en distintos temas. Nuestra universidad, como perfil, siempre se especializó en poner foco en las pequeñas comunidades, en pequeños municipios, en directrices de calidad de municipios. Creemos que es donde más claramente se ve la distribución de la riqueza en el turismo, cuando en pequeños municipios los propios actores de la localidad son los servidores turísticos. Entonces, nosotros hemos puesto poco en ese segmento del turismo. Y en eso, bueno, el Ministerio nos reconoce ese trabajo y colaboramos mutuamente. Es un estado de cooperación. ¿Con cuántos alumnos cuenta hoy la universidad? Mira, en este momento, según el Ministerio de Educación, somos la carrera más grande del país y tenemos 2.200 estudiantes regulares y tenemos cientos de graduados en este momento en el sector. ¿A qué apunta básicamente el programa de estudios de la Universidad de Lanús, diferente a otras universidades? En tomar conciencia que el profesional del turismo es el principal agente del desarrollo turístico. O sea, que no es la industria, sino que es el profesional del turismo, que es el que le da el valor para que la industria funcione, para que la planificación pública funcione. Nosotros hemos incorporado materias que tienen que ver con el derecho al turismo, el derecho de la persona al turismo, el turismo social como un derecho de toda la comunidad, historia del turismo. O sea, nosotros tenemos un perfil muy claro de que el desarrollo turístico tiene que ser inclusivo, justo, solidario y que va a ser, que ese crecimiento turístico va a ser mucho más beneficioso para la mayoría de la gente. Acá estamos reunidos directivos y responsables de distintas instituciones, tanto nacionales, o sea, públicas como privadas. Este proceso que vivió el país, desde crear la secretaría, pasar al ministerio, nosotros también lo vivimos. O sea, el área de turismo necesita una mayor jerarquización de la que aún ha entendido. Necesitamos tener líneas de investigaciones, necesitamos que el Ministerio de Turismo pueda hacer un acuerdo con el Ministerio de Educación para incluir al turismo como las áreas de interés público, ya uno está incluido. Nuestros investigadores todavía son parias porque no existe el área dentro del CONICET, el área de turismo. O sea, creo que hay pasos que se están dando consolidadamente para que el turismo sea una política de Estado verdadera. Para que eso sea, estás un Ministerio de Turismo que gracias a Dios ya existe, estás universidades públicas y privadas acompañando este proceso, que existe la voluntad de que esto suceda, y también un sector como la comunicación, los docentes, los institutos terciarios, que realmente van tomando cuerpo. O sea, esto es el sector que tantos beneficios le va a traer a la comunidad toda. Bueno, recién lo decíamos, la Universidad de Lanús, que vemos que han formado a lo largo de los años una serie de profesionales que ocupan cargos en empresas y también en la administración pública. Sí, por suerte sí, tenemos una gran inserción de nuestros graduados. Nosotros monitoreamos, somos lobistas de nuestros graduados, o sea, los defendemos, apoyamos sus gestiones y realmente creemos que nuestro graduado es el que habla por nosotros. Y tenemos suerte que hoy tenemos graduados que son responsables de turismo de municipios, graduados que forman parte de cámaras, del Ministerio de Turismo de la provincia, del Ministerio de la Nación, o sea, estamos realmente muy conformes. En líneas generales, ¿cómo ves la educación en turismo? No hablo solamente de la Universidad de Lanús, ¿está jornada realmente a lo que es la actividad o sigue siendo un poco obsoleta en cuanto a la formación del alumno? Yo no puedo hablar por la educación en general, o sea, existe todavía trabajo que hay que seguir, como tratar de acordar contenidos mínimos. O sea, el turismo nació como un área un poco sui generis dentro de las universidades, sobre todo en las universidades más consolidadas. Hoy, después de tantos años, pensar que la carrera de turismo de Lanús ya cumplió 10 años. Hay carreras que tienen más de 30 años ya, como Comahue, Mar del Plata, la Universidad de Morón. Hoy la educación argentina, te diría, que es modelo en la región. Nosotros estamos en condiciones de transferir conocimiento a otros países de la región. Nosotros vemos con colegas, por ejemplo, que están trabajando en otros países. Yo estoy asesorando en Ecuador, otros colegas trabajan en Colombia. O sea, vos te das cuenta que, de alguna manera, la academia argentina formó tan nivel de profesionales que se puede transferir ese conocimiento a otros países. Sin duda, acompañamos claramente la gestión actual del Ministerio de Turismo, porque ha sido un antes y un después de esta... Sin duda, acompañó el crecimiento del turismo en el país, el sector político. Creo que esta es la oportunidad para que el sector académico pueda también hacer su aporte. Julián, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Diaglamos con Julián Copesec, el decano de la carrera de turismo de la Universidad Nacional de Lanús. ¡Gracias!